No te pierdas este arroz de bacalao y sobrasada Empezamos dorando el bacalao a fuego vivo, un minuto por cada lado Retiramos y caramelizamos la cebolla Agregamos la sobrasada y vamos machacándola mientras removemos hasta integrarla por completo Añadimos también el pimiento choricero y el arroz Nacaramos un par de minutos y mojamos con el fumet Hervimos 10 minutos a fuego medio y reincorporamos el bacalao Terminamos la cocción del arroz, reposamos 5 minutos y listo ¡A disfrutar!